Hola amigos, ¿qué tal? En esta receta de hoy vamos a hacer rosquillas fritas de flan. Como ya estamos en Semana Santa, vamos a ir poniendo recetas típicas de esta fiesta. Así que empezaremos con las rosquillas de flan. Ahora os diré los ingredientes. Los ingredientes que utilizaremos para hacer nuestras rosquillas de flan son los siguientes. Dos huevos. Un vaso de leche. Un vaso de aceite. Cien gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharada de levadura. Un sobre de flan. Harina, la que admita la masa. Ralladura de medio limón. Y azúcar con canela para rebozar. Y en una sartén pondremos aceite con unas cortecitas de limón. Para luego calentar y freír aquí nuestras rosquillas. Pues en primer lugar lo que haremos será mezclar todos los ingredientes menos la harina. Empezando por los huevos. El azúcar. La leche. La cucharada de esencia de vainilla. La ralladura de limón. Pondremos la cucharada de levadura. Y el sobre de flan. Y todo esto lo vamos a batir. Lo mezclaremos. Moveremos bien. Ahora iremos incorporando la harina. Aquí estará entre un 800 o un kilo de harina lo que utilizaremos. Iremos moviendo. Hasta que se mezclen bien los ingredientes. Y la harina no tenga grumos. Nos tiene que quedar una masa que aunque se nos pegue un poquito en las manos sea manejable. ¿Por qué? Yo lo digo. Porque si hacemos la masa dura que no se nos pegue en las manos, lo que conseguiremos serán que nuestras rosquillas se endurezcan enseguida. De la otra manera, si se nos pega un poquito en las manos, nos untaremos las manos con un poquito de aceite para hacer nuestras rosquillas. Y así no se nos pegará. Y nos saldrán las rosquillas más tiernas. Lo que voy a hacer yo es mover esto con la máquina. Ahora empezaremos a moverla. Pero como os digo, procurando que no se nos quede muy dura. Ahora veréis cómo tiene que quedar. La masa. Amigos, esta es la consistencia que queremos en nuestra masa. Que como veis, si la cojo se me pega en las manos. ¿Vale? Pero si yo me unto con aceite, mirad. Puedo hacer nuestras rosquillas perfectamente. ¿Las veis? Así que esta es la consistencia que tenemos que traer. Tener pegajosa. Pero al untarnos las manos con aceite. Muy poquito porque lo que no queremos es que nuestra masa coja más aceite. Entonces nos untamos las manos con aceite un poquito. Hacemos una bola así, que no se nos pegue. Le hacemos el agujerito en medio. Y las podemos freír. Bueno, amigos, esto ahora lo taparemos con papel transparente y lo dejaremos durante 30 minutos en reposo. Lo hemos tapado, lo dejaremos durante 30 minutos de reposo. Y mientras encenderemos el fuego con nuestro aceite y la cáscara de limón, para que se fusione el saborcito del limón en el aceite. A fuego lento. Se me olvidaba una cosa, amigos. Mirad. Del kilo de harina, le ha sobrado hasta poquita. ¿Veis? No llega a un kilo. Habré utilizado a lo mejor 800 y algo de gramos o casi los 900. No, menos. Creo que menos porque aquí hay más. Aquí hay bastante. O sea, que no se utiliza el kilo. Además, una vez que vosotros veáis la masa, que se os pega en las manos, pero con el poquito de aceite podéis hacer bolitas y manejarla, es el momento adecuado de no seguir echando harina. Ahora que el aceite ya está calentito y ya han pasado los 30 minutos, el limón lo sacaremos. Vamos haciendo lo siguiente. Nos untaremos la mano con un poquito de aceite. Cogeremos una bola. Y haremos una bola. Haremos un agujero en el centro. ¿Veis? Y las iremos friendo. Así. Hasta que hagamos nuestra masa. ¿Veis? Un agujero. Y a freír. Una bola. Un agujero. Y a freír. Mientras estas se van haciendo, lo que vamos a hacer es coger el azúcar con la canela y rebozar estas que ya las tengo hechas y escurridas. ¿Veis? Y las vamos poniendo en un platito. Así. Así. Bueno amigos. Ya hemos terminado de hacer nuestras rosquillas de flan. Ya lo tenemos preparado todo para esta Semana Santa. Así que, si os gustó, como siempre, dedito hacia arriba, compartid, y si queréis, podéis suscribiros. Bueno amigos. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!